Gustavo Petro y la épica del fracaso El demagogo no asume sus errores, se victimiza y señala al enemigo del pueblo o al rico antipatriótico como responsable de su debate por Carlos Granés. Quien quiera ver en tiempo real cómo funciona el populismo, a qué elementos emocionales recurre y cuál es la retórica con la que opera, no puede dejar de atender a lo que está ocurriendo en Colombia. El espectáculo ha sido desconcertante, por decirlo menos. Gustavo Petro que empezó su gobierno con talante moderado, pacifista y pragmático y que había logrado la increíble hazaña de domesticar al uribismo, vincular a los conservadores a su programa de gobierno y aprobar una reforma tributaria ambiciosa, hoy gobierna en una tarima al pie de la calle. Se deja la laringe en los andenes, ataca la prensa y se encierra en una burbuja de fidelidades caninas impedidas de desviarse un milímetro de lo que ordena el pueblo, es decir, de lo que ordena él mismo. Como comenzó esta debacle, basta con ver la trayectoria de Petro para no llamarse a engaños. Todo esto era plausible. A él siempre lo exaltaron las vías de hecho. En sus memorias recordaba su paso por Zipaquera, en los 80, donde promovió una toma de tierras que sirvieron para erigir el barrio Bolívar 83. Nada exalta a Petro más que el poder popular, el líder asambleario que guía y orienta a la masa en la toma de decisiones y que le incita a la acción. Ese es el sueño húmedo del populismo, una relación directa entre el líder y el pueblo y una mayoría o una multitud poderosa que exige se cumplan sus demandas sin trámites institucionales ni respeto por la legitimidad democrática del opositor que se encuentra en minoría. Ese es el Petro más Petro, sin duda. Sin embargo, durante los primeros seis meses de su gobierno, su razón logró controlar la exaltación romántica y maximalista que ve en cada pacto con el opositor una traición a la pureza de sus ideales y los resultados fueron notables, pero entonces vinieron los problemas. Uno de sus ministros, Alejandro Gaviria, expresó sus dudas sobre otra ambiciosa reforma, la de la salud, y Petro lo descabezó el 27 de febrero. El 26 de abril repitió la gesta, destituyó lo que quedaba del sector pragmático de su gabinete al ministro de Hacienda José Antonio Campo y a la ministra de Agricultura Cecilia López, dinamitando la coalición de gobierno. Petro quedó brindado por activistas y fieles, pero sin margen de maniobra en el Congreso. Ganó pureza ideológica y perdió gobernabilidad. La única salida que le quedó a Petro fue deshacerse de la máscara pragmática y volver a las esencias populistas, a la calle. Fue en medio de esta degradación política cuando ya se veía un tanto maniatado, sin iniciativa y claramente desbordado por las promesas grandilocuentes e imposibles que hizo como candidato, que dos de sus aliados más fieles, su jefe de gabinete Laura Sarabia y su embajador en Venezuela Armando Benedetti, armaron un escándalo cutre y venal que acabó con la revelación de audios en los que el segundo daba a entender que en la campaña de Petro se violaron los topes y entraron dineros turbios. Si ya había perdido la gobernabilidad, con este bombazo perdía legitimidad y popularidad. Su gobierno dejaba de proyectar esa imagen franciscana, gente pura que no dormía pensando en los pobres de Colombia y sembraba las dudas de siempre, ambición de poder, espionaje ilícito, trampa electoral, corrupción. Esta suma errores garrafales, achacables solo a él y su entorno. Supuso el mayor autosabotaje a un gobierno en la historia reciente de Colombia. Petro, sin embargo, ha empezado a decir que se fragua un golpe blando en su contra. Antes había defendido a Pedro Castillo y ahora se compara con él. Los poderosos lo quieren tumbar por gobernar para el pueblo. Para conjurar esa supuesta amenaza, salió a la calle a movilizar a sus bases y anardecer a sus fieles diciendo que al pueblo no se le pueden quitar los derechos que estaban consignados en el plan de gobierno con el que ganó la presidencia. Desconociendo la legitimidad de los legisladores opositores, aseguró que las reformas ya habían sido aprobadas en las urnas, una visión iliberal de lo que es la democracia. Esto ha sido su recurso, patear la piedra hacia adelante, exalberando resentimiento de la movilización callejera y confiando en que la masa se imponga finalmente a las instituciones oligarcas que impiden al pueblo cambiar la historia. Todo esto por exaltante que parezca está llamada a degenerar en polarización y violencia o a fracasar estrepitosamente. Pedro sabe que no hay atajos. Su discurso pacifista le impide apelar a la primera opción y por lo mismo solo le queda dignificar su fracaso, convertirlo en la guerra inigua entre un presidente puro, fiel a sus ideales, hermanado con el pueblo, que fue víctima del establecimiento, de la oligarquía, de la prensa racista, de los asquerosos ricos que explotan a los trabajadores humildes. Pero el único responsable será el presidente, cuando se prometen cosas irrealizables. El resultado obvio es la frustración y el resentimiento. Lo lógico sería reconocer el error y enmendar el camino, pero Petro no lo hará. El demagogo no asume sus errores, se victimiza y señala al enemigo del pueblo o al rico antipatriótico como responsable de su debacle. Ese es un vicio latinoamericano del que Colombia se había librado. Ahora, convirtiendo su fracaso en épica, Petro intentará inocularlo.